Tras luchar por seis días por su vida en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Sinais Vitais de Bosconia, falleció este domingo Suárez Mesa Erasmo de 82 años. Según la información preliminar de las autoridades, el adulto mayor se desplazaba como conductor de una motocicleta por la carrera 14 con calle 14 del municipio de El Copey, cuando chocó contra un vehículo. La inspección técnica al cadáver fue desarrollada por las autoridades de tránsito y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69